Música Tan alta que está la luna, ay sí Y el lucero la acompaña, ay no Que quieto se queda el día, ay sí Cuando la noche lo apanea, ay no Serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo Vamos, vida, yo ya me voy Vamos, vida, yo ya me voy Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós Yo soy como el cuervo negro, ay sí Que no pierde su bolido, ay no Como aquel que yo pierdo, ay sí Un corazón tan querido, ay no Serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo Vamos, vida, yo ya me voy Vamos, vida, yo ya me voy Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós Solita soy como el mundo, ay sí Solita como el cardón, ay no De noche me ve la luna, ay sí De día me pega el sol, ay no Será libre, palomita, como soy yo, como soy yo Vamos, vida, yo ya me voy Vamos, vida, yo ya me voy Vamos, vida, yo ya me voy Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós Vamos, vida, yo ya me voy Vamos, vida, yo ya me voy Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós Vamos, vida, yo ya me voy Vamos, vida, yo ya me voy Vamos, vida, yo ya me voy Amén.